Bueno, pues vamos a hacer un problema donde tenemos que aplicar Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que no es precisamente nuevo porque Pitágoras era un matemático de la antigua Grecia, nació en Samos en el 571 a.C., en el siglo VI a.C., así es que esto no es nuevo. Dice, el príncipe Felipe está en la puerta de la iglesia, su amada princesa Leticia está en lo alto de la torre del castillo. Desde la puerta de la iglesia, el príncipe Felipe ve a la princesa Leticia en la torre del castillo, con un ángulo de 50 grados, tomado en relación a la horizontal. En cambio, desde la torre del castillo, la princesa Leticia ve al príncipe Felipe en la puerta de la iglesia con un ángulo de 40 grados, tomado en relación a la vertical. Si desde la puerta de la iglesia a la puerta del castillo hay 25 metros y sabemos que la altura de la torre es de 31,9 metros, ¿qué distancia exactamente hay entre el príncipe Felipe y la princesa Leticia en línea recta? Eso es, la línea visual. Dice, dibuja la situación, ¿cuánto mediría la línea visual si el príncipe Felipe se acercara 10 metros al castillo? Nota, el príncipe Felipe mide 1,90 metros. Vamos a ver, vamos a dibujar una iglesia, ¿vale? Vamos a suponer que el príncipe, ¿se ve? Sí, el príncipe Felipe está aquí, ¿vale? Entonces, aquí pues tenemos al castillo. Aquí está asomada la princesa Leticia, ¿eh? Entonces, el príncipe ve a la princesa con un ángulo desde la horizontal con un ángulo de 60 grados. Ah, no, con de 50, perdón, de 50 grados. El príncipe Felipe ve a doña Leticia, la pongo aquí con falda, este es el príncipe Felipe y esta es la princesa Leticia. Desde la horizontal, 50 grados. Y la princesa Leticia ve al príncipe Felipe respecto a la vertical con 40 grados. Aquí, ¿qué se nos ha formado? Pues veamos, aquí tenemos un triángulo. Un triángulo, lo pintamos. La línea visual, esta altura y esta distancia, ¿vale? Nos dicen que las puertas del castillo y de la iglesia están separadas 25 metros, ¿eh? Si esto es 50 grados, esto es 40 grados, entre 50 y 40 son 90, obligatoriamente este ángulo de aquí es de 90, porque los tres ángulos de un triángulo suman 180, o sea que el ejercicio nos está asegurando que se trata de un triángulo rectángulo, que la torre está recta, vamos, que está en vertical con la pared, que no es como la torre de Pisa. Bien, como es un triángulo rectángulo, que es lo que en realidad estábamos buscando para poder aplicar el teorema de Pitágoras, que solo se aplica en triángulos rectángulos, ¿eh? Entonces, nos dicen que la altura de la torre es de 31,9 metros, ¿eh? Pero el príncipe Felipe, claro, esta distancia de aquí, esta distancia de aquí es 1,90, que es a donde Felipe, donde el príncipe Felipe tiene la cara, ¿no?, la línea visual, podríamos plantearla desde ahí. Entonces, ¿cuánto mide este trozo del triángulo? Mide 31,9 menos 1,9 metros, eso son 30 metros. ¿Entendido? La torre entera mide 31,9 metros de altura, que nos lo han puesto aquí. Pero como el príncipe Felipe no está tumbado en la acera, ¿no?, que está de pie, su línea visual empieza a una altura de 1,90. Por lo tanto, la altura de este cateto de aquí, ¿eh?, pues es de 30 metros. Y este cateto de aquí son 25 metros. Nosotros lo pintamos aquí por separado y tenemos esto vale 30 y esto vale 25. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esta línea visual. Tenemos este cateto y este cateto y me están pidiendo la línea visual. Esta línea visual de aquí, que no es más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. La línea visual, por lo tanto, con la conseguimos haciendo la raíz cuadrada, como es el lado más largo, hay que poner en la raíz un más, porque si pones el menos es porque estás averiguando uno de los catetos, que es más pequeño, restarías desde la hipotenusa. Como estamos intentando averiguar la hipotenusa, que es el lado más largo, se suman los catetos al cuadrado. Así es que 30 al cuadrado, 25 al cuadrado, vamos con la calculadora. Raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 25 al cuadrado y me queda que es 39,05, a cuatro cifras significativas. Como el siguiente dígito es 1, pues no subimos nada al 5, 39,05 metros de línea visual. La línea visual del príncipe Felipe a la princesa Leticia es 39,05, es decir, en realidad es la línea más corta que hay entre ellos. Bien, y ahora nos pregunta el ejercicio, ¿cuánto mediría la línea visual si el príncipe Felipe se acercara 10 metros? Es decir, que en vez de a 25 metros estuviese 10 metros más cerca, es decir, que se nos hace aquí un triángulo rectángulo otra vez, pero ahora distinto. Este triángulo rectángulo, como me he acercado 10 metros, si me acerco 10 metros, ¿cuánto mide ese? Pues 25 menos 10, 15 metros, ¿de acuerdo? Me acerco 10, pues el príncipe Felipe ahora estaría ahí en esta posición. Pues vamos a pintar el triángulo aquí, me quedaría más chiquito. La altura es la misma, es 30, este cateto de aquí, vamos, la altura de la torre, descontando la altura del príncipe Felipe, y la hipotenusa esta ahora es la línea visual nueva, ¿vale? Esto es 30, ahora esto es 15, y ahora esta otra línea visual, pues vamos a ver cómo la calculamos. La línea nueva es, otra vez la hipotenusa, lógicamente, sería 30 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿eh? Volvemos a hacer uso de la calculadora, raíz de 30 al cuadrado más 15 al cuadrado, igual, 33 con 54, a cuatro cifras significativas, volvemos a tener la siguiente, un 1, así que no subimos nada. 33 no se sube si no es 5 o más de 5, 33,54 metros, la nueva línea visual, y la anterior 39,05, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el ejercicio, muy monárquico.